Pues ahí está, haciendo funciones de gobierno, no, haciendo funciones de partido que más le da, él cambia el logo detrás, deja de poner Moncloa, él interviene, pisotea a su candidato, con lo cual nos demuestra que el primero que no confía en Gabilondo es el mismo, no me extraña, ha debido hablar con él, debe ser tan soso que lo ha debido aburrir, barra dormir. Pero bueno, vamos con los datos, está tan mal Madrid, como dice él, yo, simplemente una cuestión, si Madrid está tan mal, me pregunto yo, porque el Corriere de la Sera, el principal periódico italiano, acaba de santificar, de bautizar la siguiente expresión, el milagro de Madrid, el milagro de Madrid. ¿Y por qué? Pues porque manteniendo un atisbo de posibilidad de supervivencia económica, de que las tiendas abran, de que los bares abran, de que los restaurantes abran, están a años luz de determinadas cifras que se están viendo, por ejemplo, en Italia, con medidas mucho más restrictivas. Bueno, pues fuera lo llaman el milagro. Aquí el amigo Sánchez, lo de amigo va con toda la ironía, ¿cómo lo llama? Bueno, pues lo llama poco menos que el infierno, él sabrá por qué. Los datos, se lo digo ya, los datos reales de cuánta gente está muriendo en la Comunidad de Madrid y en el resto, atención, porque aquí está parte del truco de Pedro Sánchez, desde que las comunidades autónomas asumieron el control de la pandemia, en junio de 2020, el estado de alarma, el que le daba todos los poderes y toda la gestión, acuérdense, a Pedro Sánchez barra Pablo Iglesias, fue antes, duró hasta el 20 de junio. A partir de ahí, fueron las comunidades autónomas. ¿Qué hace este señor? Enjuagar los datos previos, que son suyos, con los datos posteriores, es decir, ¿qué es lo que está haciendo? Imputar parte de su desastre a la Comunidad de Madrid y le da lo mismo porque es un mentiroso crónico. Estos son los datos reales de personas que han muerto, ¿vale? Estando contagiadas, personas muertas dentro del colectivo de contagiados por COVID-19. ¿Cuándo es responsabilidad de las comunidades autónomas? La media de España es de un 1,5%. La letalidad es 1,5 personas que mueren dentro de o por cada 100 personas contagiadas de coronavirus. Atención, Asturias, gobernado por el Partido Socialista, 3,5. Creo que es por encima, ¿verdad? Aragón, gobernado por el Partido Socialista, 2,3. Castilla y León, esta sí es gobernada por el Partido Popular, 2%. Castilla-La Mancha, de nuevo, Gobierno Socialista, 1,8. Comunidad Valenciana, gobernada por el Partido Socialista, 1,5. Con 1,6 estarían por encima de la Comunidad Valenciana. Tenemos La Rioja, también es PSOE. Tenemos Galicia, es PP. Tenemos País Vasco, es PNV, con PSOE. No nos olvidemos. Y tenemos Andalucía, que es PP. Es decir, la inmensa mayoría de los que están o en la media, como estaría la Comunidad Valenciana, o por encima de la media, corresponden al Partido Socialista, ¿vale? Pero bueno, sigamos para bingo. Yo soy el que no quiero mirar, efectivamente, cuál es del Partido Socialista y del PP, pero si un presidente del Gobierno hace un ataque de profundidad para intentar desestabilizar unas elecciones, pues lo siento mucho, pero entonces decimos las verdades del barquero. Y las verdades del barquero son, uno, que lo peor de la pandemia fue lo gestionado por usted, Pedro Sánchez, y por usted, señor Pablo Iglesias. Eso fue lo peor. Y que posteriormente con las comunidades autónomas, y yo no soy defensor del fraccionamiento en comunidades autónomas, pero es verdad que incluso con un modelo fraccionado se ha gestionado mejor. Así que imagínense cómo son Pedro y Pablo, Pablo y Pedro gestionando. Un espanto, ¿vale? Y ahora vamos a lo que él considera que es, o lo que está, por debajo de la tabla. ¿Y dónde nos encontramos? Madrid. Cataluña y Cantabria, 1,4. Murcia, 1,3. Navarra, 1,2. Madrid y Canarias, 1,1. Y Baleares, 1. Es decir, el grupo que más vidas ha salvado de las personas que han caído contagiadas por coronavirus, el que más vidas ha salvado, está compuesto por Baleares en primer lugar, por Madrid y por Canarias. ¿Les parece algo medianamente similar a lo que ha dicho Pedro Sánchez? ¿Pero por qué tiene que mentir en cada afirmación? Ah, claro, porque si no, una persona como él, un desastre con patas, sería incapaz de ganar unas elecciones. Estos son los datos reales, sacados de los propios archivos que tiene Pedro Sánchez. Podría haber dicho antes Pablo Iglesias, ahora ya no, está de campaña. Pero la realidad es esto y no las mentiras que cuenta Pedro Sánchez. Carmen.